Hola, me llamo Guillermo León y quisiera presentarle el León Jiménez Doble Maduro. Está compuesto por una capa Corojo, Ecuador, y un capote Sumatra, Ecuador. Esta capa tiene un doble proceso de fermentación, lo cual le da ese color intenso. Y en la fumada ayuda mucho al sabor. Es un cigarro con un sabor intenso. Y la liga está compuesta por tres tipos de tabaco diferentes. Lo que lo hace especial a este cigarro es la doble fermentación en la capa, lo cual da un sabor muy intenso en la fumada y la llena de sabor. Este tabaco lo pueden encontrar ya en noblego.de. ¡Cómprenlo! ¡Gracias!